María Elena Suet en la alfombra roja del Copihue de Oro 2016 Foto, Eduardo Pradenas, G L A M O R A M A El Tawin, sobre María Elena Suet que contaron en el matinal de Chilevisión autor, Equipo Glamorama, 20 de septiembre, 2018 con lo de caídas que están las áreas dramática de la televisión chilena, exceptuando la de Mega, No fue una gran sorpresa que a María Elena Suet la desligaran de TVN tras una década en el canal público. La pareja emblemática de Jorge Zabaleta se quedó sin contrato y se tiende a pensar que ahora la podrían llamar del canal de Perdón a Nuestros Pecados y Casa de Muñecos. Sin embargo, Julio César Rodríguez contó en la mañana que esta opción podría tener algunas complicaciones. El animador que reemplaza a Rafa Araneda quien está de vacaciones en el matinal de CHV, relató el siguiente, Cawin, Julio César Rodríguez, hay un Cawin super bueno con respecto a Mane Suet. No sé si lo puedo contar, pero es conocido, y vale la pena mencionarlo. Cuando se abrió el área dramática de Mega, a la primera persona que le ofrecieron irse fue a Mane Suet. Entonces, la gente que le ofreció irse a Mega, quedó super dolida. Porque ahora la puerta pudiera estar super abierta para que se fuera a Mega, que hacer 3-4 teleseries de un viaje. El Cawin sabroso se dice, cuenta la historia, que quedaron muy despechados la gente que la invitó a Mega. Porque en un momento lo de Mega era un proyecto en verde, no era exitoso, no partía todavía. Hablemos del momento en que Mega no tenía teleseries. Tuvieron mucha suerte porque, antes que les diera con las chilenas, les dio con las turcas. Cuando Mega agarró toda la onda, el primer lugar no fue por las teleseries chilenas, fue por las mil y una noches. Se estaba yendo, suet, de un canal que estaba arriba y Mega era cuarto. Bárbara Rebolledo, panelista invitada a la mañana. Tú lo que quieres decir es que, como ella dijo que no en el minuto que se le invitó, hoy día las puertas estarían cerradas para ella. Rodríguez, no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy dando el contexto. Dice la leyenda que quedaron dolidas con ella. Y lo que vamos a ver ahora es que si la van a llamar o no. Punto. Perdió credibilidad. Hacen pebre a Steffi Méndez por dudoso mensaje en su Instagram Alexis Sánchez se podría casar en 2020, y no con Maite. Así lo afirma Kenita Larraín numeróloga el regalo cumpleañero que hizo llorar a Rafa Araneda. En Italia mejor y peor vestidos los mejor y peor vestidos. Tercera parte de los fabulosos premios Emmy 2018 los mejor y peor vestidos. Tercera parte de los fabulosos premios Emmy 2018 los mejor y peor vestidos. Segunda parte de los glamorosos premios Emmy 2018 los mejor y peor vestidos. Vestidos de los premios Emmy 2018 los mejor y peor vestidos del Elite Model Look 2018 lleno de belleza.